La gente de mi ciudad se esfuerza en laborar, despiertan muy temprano, salen a ganar el pan, saben que las cosas del cielo no van a llegar. Pensando frío, compasión y gran visión, enseñanzas de mi padre, lléme aquí el día de hoy. Yo me enteré por este programa porque tuve una situación penosa en la cual me detuvo la policía. Yo por medio del juez de control fue que me enteré del Tribunal de Tratamiento de Adicciones y decidí optar por este apoyo que está brindando el Poder Judicial porque quiero corregir mi vida, quiero vivir más tranquilo, quiero estar bien y es un apoyo que yo he encontrado dentro de este programa que me ha mantenido con esa fuerza de voluntad que a veces necesitamos para seguir adelante y para estar bien. Plasmando lo que siento es mi trabajo, son varias las maneras de llenar en casa el plato, motivos para seguir de pie sobran varios, mi objetivo a largo plazo es llenar los escenarios.